¿Qué es la envidia de la buena? ¿Qué es la envidia? Y es terrible. No, 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 no. Eso de que lo pinceles así con que es de la buena. Uno, perdón, uno debe de darse a sus amigos de corazón. Y la gente que tiene sus reservas o antepone murallas, pues hay que sobrellevarla, ¿no? También no tiene uno por qué andar hablando mal de nadie, ¿verdad? Claro que no. Pero si la gente guarda estancia con uno, pues es saludable que también uno guarde estancia con ella. Pues digo, qué bonito es una lucha intelectual. Bueno, es lo que yo he aprendido de mis hijos padres. Él es de a 33, que se imaginarán. Una personalidad muy fuerte, muy decidida. Y pues en la formación, en la formación de uno, la verdad, sí nos hace sufrir la verdad. Yo platico con Enrique, que no sé por qué, hasta ahorita nos lo haremos encontrando ya de cara cara, pero yo era el que le subía los mocacines a sus parientes. Es lo que quiero comentar, el mundo es muy chiquito. Dice la canción que si caben cinco letras muy grandes no ha de ser. Y realmente es muy chiquito el mundo porque... No, es médico. Pues sí, cuando teníamos las curiosidades en Rosarito, generalmente se venía a surtir cada dos o tres días. Y resulta que yo venía en el carro con mis papás a surtir mercancía aquí en la Revolución con las curiosidades en Rosarito. Y el que nos subía los mocacines era joven. Dice, yo era aquel que le subía los mocacines. Yo, qué curioso, ¿no? Con convivencias, por ejemplo, de Oscar Genel, me impacta mucho Alfonso. Alfonso Huerta, un amigazazo, pero de lujo, ¿eh? Alfonso es una esponja. Se pone cerca de este hombre, digo. Muy cierto, ¿eh? Y calladito, calladito. He grabado más de mil programas, güey. Así es. Sí. Calladito se ve bien bonito. Les voy a comentar algo que me da mucho orgullo por Alfonso, Alfonso Huerta. Resulta que fuimos a lo del libro. Y ya íbamos a ir a lo del libro de Mario Ortiz, papá, ¿no? Martínez, de Villacorta. Y luego volteamos a vernos, Enrique y yo, para no culpar a nadie, ¿eh? Pues yo le he hecho la culpa a él, ¿eh? Y le dije, oye, ¿qué te parece si hay unos documentos, dice, ahí? ¿Qué? Le dije, ¿a poco hay un video en donde esté él hablando? Sí, me dice. Oye, le dije, pues dime dónde está. Yo voy hasta allá donde esté. Y me imaginé que era Alfonso, ¿eh? No, hombre, se aventó Alfonso como no tienes idea. Qué bruto, qué barba. Lo editó de bolón ping-pong, le puso lo más importante. No, no, Juan, estábamos comentando hace ratito, ¿verdad? Sí, muchas gracias, Enrique. Y Alfonso grabó a don Óscar un día que fuimos a saludar a Omar Ortiz Villacorta. Bueno, de las muchas veces que fuimos, ¿verdad? Pero está don José Castillo Lejona, está don Mario Ortiz Villacorta y don Óscar Genel. Y nos grabó a los cuatro. Alfonso, ¿no tienes? Está Nonaca, están los viejos profesores de Aguacaliente, los tenemos. Hijo, mano. Tenemos al museógrafo Silva. ¡Ay, qué tío! Lo he podido dar. ¿Se refiere a Jorge Silva? Sí. Lo he podido dar. No, nete. Era de él. Realmente, realmente, el señor Jorge Silva era de nuestro equipo, ¿verdad? Sí, sí. No, hicimos nosotros. Fuimos a una escuela donde antes era una lechería, ¿se acuerdan? Ajá, fíjate, que te comenté, don Óscar Genel. La lechería de los hermanos Alonso se convirtió en escuela. Y entonces fuimos a hacer un programa en vivo. Y estaban todas las niñas sentadas ahí. Y les dije yo, mira, donde tú estás sentadita, antes te estaba echada una vaca. ¡Ay, ay! Se brinca la niña. Pero, ¿cómo? Y ya les hicimos la historia de la lechería y todo. Pasó el tiempo. Y un día estábamos nosotros en la iglesia. Y de repente sentí así que se me abrazaba alguien de una pierna. ¿Cómo? Sí, y yo le dijo, este, mamá, papá, venga. Este es el señor que me dijo de la vaca. ¡Ay, ay! O sea, para que no te fueras. Y ya tuve que contarles a mis papás la historia. La historia. Pero hicimos algo tan bonito. Sí. Íbamos a las escuelas a hacer los programas ahí. Debemos tener en la escuela de la Altamira, cuando menos cinco programas del 1 de enero. ¿De veras? ¡Fabuloso! ¡Wow! ¡De dos horas, cabrón! ¡Qué bárbaro, eh! No, 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 no. ¡Fabuloso! Porque alumnas de la escuela que estaban cumpliendo 80 años de edad. ¡No! Sí. En un reencuentro de... ¿Cómo? En el programa nuestro. ¿Cómo? Las buscó la actual esposa de Fernando, de Huerta, de Poncho. ¡Wow! De Chamaques. Se dijo a buscar, a buscar, a buscar. Y nos iba llevando a la gente. No, no, no. En verdad, fíjate. ¡Fabuloso! Esa es Nonaka como nos contó cosas bonitas. Luego tuvimos Demaleno Robles, el primer cronista de Tijuana. Tenemos... Hicimos otro con los rusos. ¡Órale, órale, órale! Con los rusos, tiene su propio panteón en el Valle de Guadalupe. Hicimos... Hicimos uno con... ¿Cómo se llama esta viejita que vive allá? A la mitad de la península frente a San Francisco. Está su restaurancito lleno de tarjetitas, de toda la gente que va pasando por ahí. ¡Wow, wow! ¡Qué, qué, qué! Nada más, quién sabe que tenía ciento... Ciento tres años cuando hicimos el primer programa. ¿Y consciente ella? No, perfectamente bien. Hijo de Manoré. Lo hicimos en Calafia. Y luego, después de diez minutos de grabación, vamos a descansar tantito. Tienes razón, dijo, voy a fumar un cigarro. Y se fue, se fue al pretín para ver la playa y todo, y con alas, un cigarrón alas. Yo pensé que ya no, ni hacía nada. Ya no, ya hacía nada más. Se aventó sus chanchofones. No sé, pero ustedes, ¿cómo reaccionaron? No, 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 maravillados con esa mujer, hombre, no, excelente. Y todo estaba documentado, ¿no? Y luego hicimos otra con una chinita que acompañó a don Cecilio L. Chi, su abuelo, por todo el Valle de Mexicali, siguiendo una raca, vendiendo, vendiendo en los pueblos del Valle cuando no había camino. ¡Wow! ¡Fíjate! Rosita se llama. Y fíjate, la entrevistamos cuando tenía 98 años. ¿Qué testimonial es? El líder de los comerciantes organizados de la chinesca. ¿Cómo la ves? La historia nuestra es tan rica. Tú no puedes ni siquiera imaginar el Valle de Mexicali sin un maestro. ¿Sí? Los maestros fueron los que hicieron el Valle de Mexicali. El Valle de San Quintín, el Valle de la Trinidad. Ellos, ellos. Cuatro reporteros una vez con el presidente Cedillo, a San Quintín. Uh-huh. Y él estaba casado con una paisana mía. ¡Hasta luego, Oscar! Hasta luego. Y, este, llegamos al rancho de los Martínez, con, 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 este, riego por aspecto. Y, este, llegamos a, a, a un rancho de los Valladolid. Nos separaron. Y, este, están trabajando. Antes trabajaron sus padres y antes sus abuelos. esto lo han hecho los niños el progreso de Baja California tiene mucho que ver con los chinos con los maestros y con un gringo por eso hay un bulevar en Mexicali que se llama James Stone porque en la Colorado vino, prestó dinero hizo florecer el valle pero no le daban pares cuando riegues cuando cultives cuando coseches todo ahí está su lado y en cada en cada en cada colonia en cuervos, bataques laborques en todos lados había carros del año había progreso las asistencias